¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien chicos del día de hoy les traigo un nuevo video para el canal Trato de hablar super super rápido porque bueno, te traigo la solución a un problema Que es bastante viejo que todos siempre hemos tenido Que es no puedes jugar debido a la configuración de tu cuenta, ok? Eso está bien fácil de arreglar, entonces te voy a poner un video que ya es algo viejo Sin embargo es la misma solución en la versión 1.19 ¿Por qué no lo haces de nuevo? Porque no tengo mi celular Simplemente estoy grabando la computadora y por eso es que no lo hago Pero sigue siendo la misma solución Entonces te pido por favor que dejes un buen like, un comentario Suscríbete, suscríbete, uno lo has hecho Y ya está chicos, una vez dicho esto vamos a entrar con el video Que da un poquito de cringe porque bueno, ahorita me está escuchando hablar muy bien y todo Pero en ese entonces yo hablaba muy así Y bueno chicos, ahora sí te dejo con el video de la solución Y ya está, te me cuidas, te la la cauliflower, bye bye Y ahora que tal amigos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien chicos Les traigo un oído para el canal En el cual te traigo una solución Pero antes Déjame pedirte por favor que dejes un buen like Si te sirvió Y también deja el like y comenta Comenta también para decirte que me sigues a mi Twitch Que está aquí en la descripción Y en mis, bueno también en la descripción está mi Discord Ok, ya vamos para 1700 personas Te invito a que vayas para allá Muy padre, muy cool, muy sencillo Ok, ¿qué solución me traes hoy? Muy bien, qué bueno que preguntas Eh, da like por la hora lo que lo estoy grabando Son las doce y media de la noche De martes, ok Bueno, total Este error es muy común Mira Yo quiero aceptar este Es de Yorty Y me sale Necesitas permiso Porque ocupas meterte a MC Multiplayer Este total, ok Eh, por según por la configuración Ok Uno de las soluciones Te voy a dar tres Eh, una de las soluciones Es decir Ahí es el link que te ponen Que la verdad está todo en inglés Está muy confuso Yo por eso no lo voy a usar Y la segunda solución Que te voy a dar Es la siguiente Ok Lo que tienes que hacer Es hacer esto Lo picas aquí Y luego Lo sacas así En Minecraft Lo sacas tal cual Así ya la fregada Y luego lo vuelves a abrir Y ahí te debería de funcionar Si no te funcionó Es porque ya estás jodido Como yo No te creas Eh, le vas a dar aquí Te voy a hacer ajustes En este caso Eh Y yo Eh, le voy a dar Por ejemplo Aquí dice aplicaciones Ok Voy a buscar Lo que dice Minecraft La verdad es que esta solución Soluciona muchas cosas Miramos a buscar Minecraft Aquí está Le vas a dar Almacenamiento Y le vas a dar En borrar caché Le vas a dar En borrar caché Y si quieres Le puedes dar En detener Yo te sugiero que lo hagas Pero también lo puedes hacer Si es que quieres Ahora si abres el juego E intentas entrar Y ya te pudo O ya Ya es posible Que te funcione Si no Y si quieres Que no te funcione Y quieres que haga un tutorial De cómo solucionarlo Desde el link Que es un poco más laborioso Hazmelo saber Y si Bueno Lo que tiene mucho apoyo También te lo traigo Todo eso me has dicho Esto Gracias por el video Nos vemos en el siguiente Y pues nada Chao